Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto recibirlas hoy en un programa más de Expertas con Maya Hidalgo. Qué emoción poder recibir en este mes del apoyo para evitar, ¿verdad? Para evitar un mal mayor. Entonces, por eso es por lo que estamos aquí hoy justo entregando nuestro corazón a todas las mujeres que pueden tener en algún momento cáncer de mamá o evitar tener cáncer de mamá, que esa es nuestra prioridad. Y tenemos a una súper doctora justo hablando de este tema en particular. Y bueno, pues bienvenida Nora Hernández. Nora, qué gusto tenerte hoy aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Maye. Muchísimo gusto de estar aquí con ustedes. Y pues bueno, hacer lo que corresponde por lo del mes de mamá. Así es, así es. Pues antes que otra cosa, a mí me gustaría, aunque ya hemos tenido a Nora con nosotros, me gustaría que la doctora, que Nora se presentara para que supieran pues el currículum y las bases por las que Nora va a hablar hoy con nosotros, nos va a apoyar, nos va a quitar dudas, miedos, ¿verdad? Nora, antes platícanos. ¿Quién es Nora Hernández? Bueno, pues mira, Maye, soy cirujana oncóloga, me formé en Hospital Juárez de México, honrosamente. Y bueno, pues obviamente toda mi carrera, toda mi vida siempre he estado dedicada a la medicina y desde muy chica también me empezó a llamar la atención todo lo respecto al oncológico. ¿Por qué? Porque son pacientes muy sensibles, muy vulnerables, que muchas veces si no se tiene la conciencia en este tipo de pacientes, pues obviamente la repercusión o el impacto en la vida de estos pacientes es muy diferente. Entonces siempre me ha movido mucho esto. Tengo un curso en la parascopía también alta avanzada. Y pues bueno, estamos en todo eso. Vamos especializándonos también más sobre el aspecto de oncoplásticas, todo lo que es referente a oncología en mama. Y pues bueno, estamos innovando ahorita todavía con las técnicas de oncoplastía para poderlas ya hacer cada vez más frecuentes, ver qué pacientes, hacer esa selección precisa de las pacientes que pueden ser candidatas a que tengan estos manejos que se han convertido en algo demasiado importante en la evolución del cáncer de mama, sobre todo por el impacto estético. Muchas veces en nuestra rama, en la ecología, somos o podemos llegar a ser mutilantes. O sea, la mayoría de las personas somos mutilantes nosotros como quirúrgicos. Y sin embargo, en el enfoque ahorita que estamos viendo hacia las pacientes de mama, estamos viendo que se puede ya ver también por la estética sin descuidar obviamente el aspecto oncológico. Entonces, pues es en lo que estamos ahorita innovando todavía un poquito más o haciendo más experiencia en ese tipo de abordajes. Qué padre, Nora, qué padre. ¿Qué te inspiró a estudiar medicina y después a especializarte en oncología y en esta área de cáncer de mama, que sigue siendo uno de los altos índices de mortalidad en la mujer, nos guste o no nos guste, ¿no? Pues sí, mira, medicina, pues digo, desde muy pequeña siempre me gustó mucho el poder sanar. El cómo, por ejemplo, a través de preguntas o de que te palpaban el abdomen, te escuchaban con el estetoscopio, cómo podían saber qué es lo que te dolía o qué era lo que te aquejaba o qué era de lo que te habías enfermado. Y obviamente, pues se me hacía increíble que te daban una receta, lo tomabas de acuerdo a las indicaciones que te daban y pues en dos, tres días ya estabas muy bien, ¿no? Entonces, se me hacía como un aspecto increíble, mágico, si tú quieres verlo a los cuatro años, cinco años, se te hace, pues, completamente atractivo, ¿no? Y en cuanto al oncológico, cuando ya fui desarrollando durante las rotaciones, durante el pregrado, el internado, cuando ya tienes más contacto con pacientes, pues te das cuenta, ¿no? Que hay muchas cosas que son muy repetitivas y en la oncología era la aplicación de todos los conceptos que habías adquirido durante toda la carrera y los aplicabas de una manera que no cualquiera lo podía hacer. Y más si te metías en el paciente oncológico, pues ya veías que era cada vez más individualizado o era tratar al paciente, no nada más a la enfermedad, era tratar al paciente. Claro, porque además, perdóname que te interrumpa, Minori, pero en toda esta área de las enfermedades en general, pero bueno, hablando del cáncer, toda esta parte emocional, mental, influye en una forma, podemos llamarle hasta apanicante, ¿no? Sí, inclusive, por ejemplo, es muy característico que cuando tú das el diagnóstico tan solo con la palabra cáncer, el impacto que tienen en los pacientes es tremendo. O sea, les ves cómo les cambia la mirada, o sea, de por sí llegan a un diagnóstico y ya saben que van por un resultado. Claro. Obviamente saben que ese resultado puede ser benigno, puede ser maligno, cuando los ves con esa ansiedad con la que llegan y tú tratas de ver el momento en el que debes de abordar el tema y decirles, ¿sabe qué? Si su resultado es positivo para cáncer, o sea, tú puedes ver el impacto en la mirada, cómo es que cambian ellos, el familiar que muchas veces va acompañándolo, pues es el que de repente no sabe qué hacer, a veces hay abrazos. Claro. Hay lágrimas, entran en un shock, hay ocasiones en que de repente se paran y se salen porque ya no quieren saber más. Entonces, sí, sí es muy impactante. El aspecto emocional. Claro. Por eso esa parte en donde dices, también como médico debes de saber cómo poder llegar a esos pacientes y darles esperanza, porque finalmente tú sabes a lo que se van a enfrentar. Ellos van a un terreno desconocido, pero tú sí sabes a lo que van a estar. Entonces, sin dar una falsa esperanza, sí debes de dar esperanzas, pero transmitirles y transmitirles seguridad para que puedan en esta batalla quinesia. Exacto. Bueno, empezando con nuestro tema cáncer de mama. Se ha hecho hasta, pues, más, es un día, 19 de octubre, pero se le ha otorgado el mes completo para dar apoyo en cuanto a estudios, en cuanto a diagnósticos, a información acerca del cáncer de mama. Pero a mí me gustaría saber, antes que otra cosa, ¿qué significa cáncer, Nora? ¿Qué significa cáncer? Porque oímos como dices y se nos abren los ojos y nos queremos suicidar, la verdad. ¿Qué es cáncer? Claro, digo, y es bien entendido. Digo, sobre todo como definición, porque ya vemos que es la alteración en la replicación de las células. Hay una alteración, una mutación en esas células y continúa una replicación exagerada, tan exagerada que pierden las características morfológicas naturales y pierden el control o pierden el límite de reproducción. Por ejemplo, normalmente en la replicación celular se tienen ciertas bases en donde te topas esa replicación, donde hay un alto, donde hay algunos parámetros en donde si hay algo que está creciendo anormalamente, se destruye la célula. Y conforme van avanzando, hay algo que puede detener ese crecimiento. Sin embargo, en el cáncer, ese descontrol total del crecimiento es la replicación celular. Y obviamente conforme va avanzando, va a poder ingresar o viajar a través del terreno sanguíneo, de ciertos conductos linfáticos y se traslada hacia otros órganos. Ahí cuando hace las metástasis y confiere esa característica de malignidad. Ok. O sea, es por vía sanguínea por la que entra en sistema linfático y por lo que se contagia a través de los ganglios, ¿verdad? En otros órganos. Sí, hay varias maneras en las cuales se existe la progresión o que pueden contaminar o invadir los demás tejidos. Por ejemplo, uno es por contiguidad. O sea, si está muy cerquita y crece, lo va a invadir. Otra es, te decía yo, cuando entra torreta sanguíneo, se va por los vasos sanguíneos y se instala en otros órganos. Los vasos linfáticos es cuando viaja a través de ellos y se deposita en los ganglios. Ok. Entonces tenemos esas vías de diseminación. Hay algunas otras, como en cáncer de ovario, pero igual ya es otra, que es transalómica, eso es otra cosa. Pero bueno, las principales son esas otras tres. Ok. Ok. Ahora, nosotras, nosotras como mujeres, ¿cómo podemos, sin caer en este juego de pánico, de miedos, de incertidumbres, cuando ni siquiera lo estamos padeciendo, ¿cómo podemos detectar que ya tenemos algo, algo que debemos preocuparnos, más que preocuparnos, ocuparnos? ¿No? Pues mira, María, ¿qué realmente es lo que tú mencionabas hace rato de la importancia de ver este mes como el cáncer de mama? Que, por ejemplo, el cáncer de mama es de los pocos tumores o de los pocos cánceres que podemos nosotros diagnosticar oportunamente. ¿Qué es esto a través de estudios? ¿Sabes? Una es de la autoexploración, pero sobre todo a partir de estudios como la mastografía o el ultrasonido. En la mastografía se logran ver o se logran observar ciertas lesiones como microcalcificaciones. Estamos hablando de lesiones que no van a ser palpables, que aunque tú te hagas una autoexploración, que aunque tú vayas con el médico y te hagan una exploración, no se va a poder detectar. Sin embargo, con una placa de rayos X que es la mastografía, van a salir esas microcalcificaciones los cuales son lesiones sospechosas y que nos confieren en que nos llevamos a una paciente a realizar una biopsia. Entonces, eso es lo realmente importante que tratamos de hacer énfasis en este mes y ver también o derrumbar o tirar, destruir ciertos mitos que hay entre la población general. Apenas fue esta semana pasada el curso de la Sociedad de Mastología del Congreso y ahí mismo durante el Congreso pues convives con otras personas que no tienen nada que ver con la medicina y hay pacientes que puedes ver de 50, 55 años en donde te dicen yo no me hago la mastografía porque a mí mis amigas me han dicho que es muy dolorosa y dices tú híjole, o sea, no puede ser por el comentario de otras personas ni siquiera lo habían vivido ni siquiera se han hecho una sola mastografía y por el miedo de que todas sus amigas les dicen que es doloroso que es muy incómodo que pues mejor ni se la hagan. entonces esto es lo que debemos de impactar en este mes o sea, el poner al alcance estos estudios como en el Estados Unidos la mastografía porque está bien demostrado también que conforme está el acceso para esos estudios puede aumentarse la detección oportuna y obviamente con esto confieres mayor probabilidad de sobrevida o de calidad de vida. Claro. Y está bien representado lugares o estados de la República Mexicana en donde no tienen tanto acceso a estos diagnósticos a estos métodos diagnósticos se incrementa la mortalidad y los diagnósticos en estadios avanzados. Esto que mencionas en particular de no me hago ningún estudio y así no me duele pero además no me entero, ¿no? Y ese concepto de no me entero quiero decirles que es para mí una de las razones por las que sigue siendo un un tema de alto índice de mortalidad. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo nada con conciencia para evitar que nos pase ni para que cuando nos pase hagamos algo en el momento. O sea es fácil o sería lindo pensar que la ignorancia evita que nos enfermemos pero no es verdad no es verdad el ignorarlo no evita que nos enfermemos más bien el conocer el investigar y el preguntarnos y el cuestionarnos ayuda y podría ayudar a evitar que lo que lo contagiemos que no no que nos contagiemos porque esto no es contagioso pero bueno esa pregunta es contagioso porque mucha gente tiene ese concepto el cáncer obviamente no es contagioso pero bueno ya quitando esta este concepto del cáncer contagioso que no lo es obvio este el poder manejar por ejemplo Nora se puede considerar al cáncer como un problema de de estrés que se genere también por alto estrés por por malos manejos de estrés pues que se genere por eso no no hay algo que esté documentado que se detone perdón si no igual o sea no muchas veces la gente lo puede correlacionar con algún evento por ejemplo que ha sufrido que ha padecido o que ha estado viviendo recientemente pero más bien es algo que puede debutar en el momento o sea puede ser coincidente pero no te lo va a causar el estrés eso no te lo va a causar o los enojos o sustos algunas cosas así no te lo causa o sea puede llegar a detonarse por X circunstancia que coincidió pero nada más o sea no hay otro tipo de factores que esté relacionado a la aparición del cáncer o sea de alguna manera la medicina alópata digamos la medicina tradicional la que está en uso constante dentro de nuestro medio rechaza la posibilidad de pensar que un que un golpe o o porque digo lo achacan mucho ¿no? se achaca mucho a que pueda ser un detonante fuerte a un a un golpe emocional en donde te detona el cáncer no es que te lo provoque pero si te lo detonó un mal manejo pues no la verdad es que no está comprobado científicamente no está comprobado en esta red ok bueno hablando hablando Nora por ejemplo de del cáncer de mama que es el que estamos ahora en con este tema ¿cómo? ¿cómo podemos hacer nosotros como decías tan sencillo que es ahora para nosotras por ser externo detectar el cáncer de mama es hacer nuestra propia exploración del para para ¿no? de hecho ahorita por ejemplo ¿qué es lo más sencillo? así que te voy a decir desde lo más sencillo a ver si en quienes lleguen a estar escuchando que puedan tomar nota de dos tres puntos que con eso es iniciar ya por ejemplo a partir de los veinticinco años ya nosotros debemos de realizar las autoexploraciones generalmente se escoge que sea de cinco a siete días una vez terminado el periodo menstrual que eso a veces es como que lo que no tienes muy en cuenta porque normalmente cuando estás en tu periodo premenstrual menstrual las mamas están un poquito más tensas por así decirlo más ingulitadas más como inflamadas ¿no? con mayor densidad y más sensibilidad entonces no es el mejor momento para hacer la exploración generalmente te digo desde cinco a siete días una vez terminado el periodo menstrual cuando debemos hacer esta autoexploración en donde las mamas ya son un poquito más suaves y menos sensibles entonces puedes hacer una buena autoexploración en las pacientes que por ejemplo pueden estar histerectomizadas y que todavía sean en una edad joven o en una edad reproductiva por así decirlo entre los no sé treinta y cinco cuarenta y cinco porque hay quienes por circunstancias de la vida se han llegado a hacer histerectomías a temprana edad no tienen un periodo menstrual como que puedan estarlo valorando entonces más o menos se les puede decir que deben de agarrar un día que sea fijo que lo marquen en el calendario para que puedan hacerse esas exploraciones digo a partir de los veinticinco es eso ya a partir de los treinta y cinco cuarenta años ya es acudir con un médico con un especialista sobre todo para que pueda lograr detectar también si hay estudios en donde entre un médico no experimentado y un médico que ya tiene experiencia en este tipo de padecimientos obviamente si la sensibilidad de la detección se aumenta porque obviamente nosotros estamos acostumbrados a o podemos detectar un poquito más entre un fibroadenoma o una mastopatía a un nódulo que es sospechoso digo para que ya podamos tocar nosotros se supone que en un paciente normal que no tiene que no es médico ni mucho menos las lesiones que pueden llegar a detectarse son aproximadamente dos centímetros en manos experimentadas de medio centímetro un centímetro ya las puedo no detectar entonces si hay una diferencia si claro claro o sea nosotros podemos por conocernos a nosotras mismas podemos detectarnos algo diferente yo siempre padecí por ejemplo mastopatía fibroquística y hubo un momento en que se me presentó un tumorcito o una bolita en forma distinta y dije esto está raro no porque las otras no vayan saliendo y efectivamente lo fue bueno en su momento y cada vez va uno aprendiendo más cosas investigando más ¿no? este pero pero con esa digamos que ignorancia en el tema pues mi primera reacción fue acudir al doctor pero corriendo ¿no? y te pones en sus manos y y lo conveniente es prácticamente por la tranquilidad es confiar pero dime una cosa Nora ¿qué hacemos con esa incertidumbre y ese pánico que que genera el saber que lo tienes ¿qué hacen normalmente con eso? pues mira normalmente cuando yo doy el diagnóstico que pues finalmente me toca esa parte y esa es la parte dura pues número uno es te digo darle la tranquilidad de que al menos ya tenemos un diagnóstico una vez que tenemos ya un diagnóstico ya podemos empezar a dar un tratamiento les podemos hacer énfasis sobre todo en que ya el el tener cáncer ahorita en la actualidad es muy diferente hace 10 años 20 años ya no es la misma evolución sobre todo en cáncer de mama cáncer de mama como es un tumor de países de primer mundo han invertido muchísimo dinero en investigaciones en protocolos en medicamentos y los cuales pues obviamente sí han dado fruto en cuanto a nuevos tratamientos específicos para ese tumor entonces ahorita lo que yo les digo es que no yo sé que es impactante o sea el tan solo la palabra es muy impactante pero ya una no están solas no las vamos a dejar solas ya una vez que ya las tenemos con nosotros o que ya las ya sabemos de que tienen el padecimiento ahí ya nos enfocamos en hacerles saber que van a estar acompañadas a lo largo de toda la trayectoria de la enfermedad o sea desde el diagnóstico en decirles sabes que tu estadio a lo mejor es un estadio temprano tu sobrevida va a ser muy buena va a ser esto lo otro en porcentajes y sobre todo pues vamos a decirles que los tratamientos ya son muy diferentes a lo que eran hace 10, 15 años y por consiguiente las evoluciones tenemos pacientes vivas a 20 años a 30 años 40 años hay unas pacientes que tenemos vivas a prácticamente 35, 40 años entonces ya la evolución es completamente diferente y ahorita por ejemplo en los últimos estudios es de que dentro de los tumores de cáncer perdón de cáncer de mamá se hacen los subtipos y ahorita ya estamos haciendo sub-subtipos entonces cada vez van a ser más específicos los tratamientos van a ir más dirigidos para cada tipo de tumor y obviamente para cada paciente entonces lo primero es que no así que no caigan en el pánico que siempre el que estén tratados va a ser mejor a que se queden sin tratamiento porque hay quienes dicen no, yo quimioterapia jamás mejor me quedo así y también nos lo han dicho y lo hemos visto y obviamente los resultados pues obviamente son muy malos entonces hacerles conciencia de que siempre es mejor tener un tratamiento no importa si eres un estadio 1 o un estadio 4 siempre va a ser mejor tener un tratamiento a que te aísles y lo vayas a sufrir solo o sea no tienes por qué sufrirlo sola tienes en primera médicos tienes instituciones tienes el tratamiento al alcance obviamente sabemos que en México y en todo el mundo siempre va a haber diferentes niveles pero para todos los niveles hay tratamientos para todos los niveles hay tratamientos hay buenos médicos hay excelentes oncólogos no lo tienen por qué sufrir así ok no aislarse o sea no cerrarse a que se le acabó su vida porque no lo es no lo es y eso se impacta mucho en el cómo se enfrenten ante la vida ante la enfermedad y muchas veces eso se impacta en cómo les vayan en tratamiento y cómo puede ir en cuestión de la enfermedad pacientes que tienen buen pronóstico y si llegan derrotados a la enfermedad y siempre tienen esa actitud no les va muy bien y al contrario pacientes que no tienen tan buen pronóstico superan con grandes así resultados las expectativas o sea que desde luego exacto desde luego nunca vamos a poder descartar que ese poder que tenemos nosotros mismos con nuestra mente y nuestras ganas de vivir como dices y esa actitud vamos a poder manejar mucho mejor esa parte de salud de nuestro cuerpo y poder mantener ese equilibrio tanto físico mental y espiritual dentro de esta transición que pues lo debemos reconocer como ese alto índice de mortalidad y que nos preocupa a mí como persona de corazón se los digo y pues ya no les digo a Nora que por algo ha dedicado su vida su vida a esto y de alguna manera siempre buscando esa evolución a que cada vez sea menos drástico y menos mutante verdad esa mutación de esos cortes esos es realmente es un tasajeo no minoris o sea claro y fíjate y para todo tenemos como ayudar el chiste es de que lo que te mencionaba hace rato o sea que no se ahí es de o sea si tienen problemas o sienten algo o sea siempre hemos dicho esta enfermedad es multifactorial y también como es multifactorial también es es integral o sea es multidisciplinaria tenemos psicooncología tenemos sanatología tenemos oncología médica oncología quirúrgica radiooncología genética o sea es un mundo de gente que también participa dentro de y cada persona puede apoyar y aportar algo benéfico para cada paciente claro porque porque no va a ser a lo mejor la misma red de apoyo que tenga una paciente a que tenga otra paciente entonces también el entorno también influye muchísimo o sea en el cómo puedan sobrellevar esta enfermedad yo lo único que digo es que no se aíslen porque hay también pacientes a las que les da pena que si se enteran que se laven con el turbante que si o sea no es algo de dar pena o sea es algo de ser alguien pues no sé si decir la palabra que lucha alguien fuerte que va a salir adelante o sea que solamente eso así como dicen un bache en el camino pero que pueden salir adelante por supuesto pero que no se aíslen o sea no es algo de dar pena no es algo de que se avergüencen o de que las vean débiles o sea nada que ver con eso y por ejemplo nosotros que nos dedicamos a esto pues vemos toda la gama de pacientes y a todos los podemos entender hacemos empatía con ellos las necesidades de una paciente no son las mismas que de otro paciente y siempre los que digo siempre pregunten no se queden con dudas o sea no se queden con lo que escuchan del común de la gente a veces en las salas de espera o sea pueden malinterpretar muchas cosas y muchas veces suspenden tratamientos hacen pausas en los tratamientos hacen tratamientos alternativos que dices ok es muy o sea es respetable los tratamientos alternativos por supuesto yo lo que siempre les digo miren ya si veo que de plano se están yendo por cosas que charlatanería y que los van a desgastar muchísimo económicamente si les digo ¿saben qué? esto no o esto así o sea lo que no si les hace sentir bien y no interfiere con lo que nosotros hacemos adelante lo pueden hacer ¿por qué? porque sabemos también la necesidad de una lucha para encontrar algo que te pueda ayudar y eso también es de cada paciente o de cada familia de cada entorno entonces eso es muy respetable o sea las creencias las ideologías es también muy respetable y es algo que muchas veces nos enfrentamos pacientes que nos llegan que se untan miel para que se dejen picotear por abejas porque el veneno de abeja les va a ayudar ay Dios o sea también tenemos que ver esas cosas pero poder tratar de hacer conciencia en la paciente ¿no? que si se respetan sus ideologías pero pues vamos a dar una pequeña giro en su en su abordaje y nada más entonces es el entrar en la cabecita de cada quien para poderlo entender en su corazoncito y obviamente brindarles lo que requieran claro porque porque como bien lo dices es un tema que hasta las familias se ven afectadas ¿no? de momento y en ese y no saben nadie cómo manejar nada porque eso es la verdad nadie sabemos qué hacer ni cómo todos entran en shock todos entramos en shock todo mundo entra este cada quien saca sus propios miedos sus propios este demonios es complicado y cuando estamos hablando de de todas estas partes de medicinas alternativas o de creencias o de como dices son tan válidas que que a veces con ese poder que da la la capacidad de autocontrol vienen a veces como dices casos que eran muy complicados resulta que que se vuelven sencillos y hasta hasta entran prácticamente en remisión y otros solitos se complican por el por el estrés tan fuerte que les genera ¿no? el miedo ese miedo que es terrible en todo en todos los ámbitos y y pues no lo hablemos ahora de justo que estamos en esto del cáncer de mama que que bueno es es tan les digo yo que lo pasé es es realmente cuando pasa el tiempo cuando cuando volteas y lo ves como como ese pasado hay hasta cosas increíblemente que puedes agradecer por haber por haber pasado esa transición tan complicada no es que lo busques eh ojo no es que digas ay gracias que me pasó quiero ser otra vez la que me pase no pero si te vuelves mucho más sensible y consciente a cuestionarte cosas a investigar a agradecer verdad a amar con esa pues no sé con esa capacidad que deberíamos de tener todos todos los días a todas horas ¿no? aunque y el perdonar y el vivir porque muchas veces te enfrascas tanto por ejemplo en el trabajo y dejas descuidada a ti misma por ejemplo como salud y nos ha pasado por ejemplo yo ahorita por ejemplo para hacer mis chequeos yo era tal mes o sea sin falta me hago mis revisiones ¿por qué? porque si lo dejo así como para cuando puede y eso nunca te hace el espacio o sea nunca por eso es bien importante que te hagas que lo marques en el calendario o sea que las autoexploraciones las marques en tal calendario que si es la masografía anual hazte el propósito de un mes específico por ejemplo si quieren que es en octubre que se hace la concientización digo en todos lados está por todos lados está rodeada pero mucha gente lo puede escuchar y pasa como si nada pero si tú vas y lo marcas en el calendario y te pones de aquí a aquí a esta fecha me tengo que hacer mi revisión es más seguro que puedas cumplir esa meta a que si nada más estás lo hago lo hago cuando volteas para atrás como dices ya pasaron dos años tres años y no te has hecho nada ¿por qué? porque te pierdes en el mundo del trabajo de la familia de las obligaciones los quehaceres estás para todo mundo pero no estás para ti y es algo que debemos de empezar a hacer conciencia o sea tenemos que darnos ese tiempo para nosotros tenemos que autocuidarnos ¿por qué? porque si no en medida que tú te cuides vas a poder cuidar a los demás si es que ese es tu apuro pero si no estás no vas a poder no vas a poder claro y es tan fácil como que te dediques un día para hacer eso exacto y además con esa super actitud de me estoy cuidando y no descuidando porque a mí no me pasa o sea que es muy diferente siempre pensando pensamos a mí no ¿no? a mí a mí eso no pero pero hay veces que te ves a ti sí a ti sí y y y no descuide no nos descuidemos no nos dejemos de amar iniciemos toda esta vida toda esta experiencia que tenemos tan maravillosa de vida amándonos a nosotros mismos para tener la capacidad de amar a los demás pero es la única forma iniciando por nosotras si no se vuelve un poco complicado o un mucho ¿no? o un mucho y aparte por ejemplo lo que dicen algunas pacientes es que yo me siento bien o yo me siento bien o sea sí afortunadamente estás bien y ojalá que estés bien pero si hay algo que está empezando a crecer si tú te esperas hasta que te sientas mal obviamente entre el que te sientas bien y el que te sientas mal puede haber un periodo de dos años en los cuales es muy importante o pudo ni siquiera haber avanzado lo pudiste haber detectado y pudiste inclusive haberte llegado a curar así es a que después tengas que pasar por todo el completo que es la cirugía en la quimio en la radio en la hormona en la reconstrucción o sea muchas cosas entonces el tiempo sí impacta digo desafortunadamente es algo que no nos gustaría decir porque a veces sí tenemos muchas cuestiones de retraso sobre todo a nivel institucional en cuanto a las citas los envíos las referencias mínimos se ha demostrado que tienen en cuanto empiezas o acudes por primera vez al médico por el síntoma de que tú ya tienes por ejemplo un cáncer aproximadamente en promedio son seis meses a que tú ya tengas un diagnóstico para empezar tu tratamiento entonces si eso es cuando ya empiezas a sentir algo imagínate cuánto tiempo ya pasó antes de entonces por eso es que hacemos énfasis en este mes para la lucha contra el cáncer para la detección oportuna o sea antes de que tengas síntomas hazte los estudios hazte los estudios si te dicen que está todo bien pues excelente sigues feliz y te vas a casa claro porque estás bien pero al menos ya lo sabes o sea ya no nada más lo intuyes o lo asumes o sea ya tienes algo que te dice que estás bien y puedes estar tranquila claro es como acudir por ejemplo al dentista hacerte tu limpieza ¿no? acudir al no sé si utilizas lentes a estar checándote que los lentes tengan tu su medida o como llevas al coche al taller para para hacerle un servicio o sea hay hay cosas que es un hecho que que no somos nosotros nada más con pensar que todo está bien todo está bien sí y si esa actitud no tenemos por qué estar pensando me voy a enfermar me voy a enfermar seguro es que si no me reviso me voy a enfermar porque de verdad si te firmo que vas a enfermar te da algún día y rapidito de algo ¿no? pero pero esa línea esa línea tan imperceptible que existe de el el cuidado y la atención como cuando vas a cortarte el pelo y vas a atenderte ¿no? ciertas cosas que te cuidas cortarte las uñas quien se las pinta se las arregla este esos cuidados entra igual en esa parte interior interna de nuestro cuerpo que a fin de cuentas nosotros pues no sabemos hacerlo necesitamos a alguien que sí lo sepa hacer sí te digo por eso es que ponemos o sea te digo el que tú lo marques en el calendario con esos casi seguro que sí empiezas a cumplir pero si ni siquiera haces el propósito de ponerle ahí una marquita no o sea se te va a pasar el tiempo entonces digo háganme su que empiecen con marcar en el calendario y que empiecen a acudir a esas citas porque muchas veces pues tienen para las uñas o tenemos para las uñas tenemos para el caballo y el cabello para el cafecito para el vestido para los zapatos para la bolsa para las cosas que nos colgamos pero no para la salud ya ves ahí donde les duele y dices fíjole o nos duele y es invertir o sea no es un gasto es invertir en tu salud si tú haces medicina preventiva por supuesto que te vas a ahorrar muchísimo también pero te digo no lo hacemos ¿por qué? porque nos sentimos bien entonces es empezar a cambiar la mentalidad de las personas o empezar a tratar de sembrar esa semillita de empezar a hacer medicina preventiva hacer las cosas para la detección oportuna y de verdad o sea digo ya yo ya pasé por la mastografía si es algo molesto y lo que le decía yo a esta señora es que si es algo molesto pero es momentáneo o sea es molesto momentáneo y después ya o sea y si tienes mucha sensibilidad al dolor pues tómate un analgésico antes y pues ya vas con cierta impregnación de analgésico o sea no tiene por qué ser algo tan traumático o sea no tenía por qué ser claro porque además de verdad digo hay a quien le duele más y hay a quien le duele menos eso también es un hecho o no le duele nada más es molesto es molesto es este pues todo eso es un poquito siempre lo comento es un poquito para todas nosotras eh eh violento porque nos sentimos invadidas nos sentimos manipuladas ¿no? entonces en todo ese aspecto pues nunca es lindo ¿no? si no nunca es lindo es como porque desde que te acomodan que te dan la posición te acercan te toman te ayudan a acomodar hasta la costilla queda un poco ahí yo ya una vez me traje te ponen ahí ¿no? te desplazan ahí todo así como que ya no puedo más porque ya no doy para más pero o sea si es incómodo por supuesto pero vamos yo lo que decía entre riesgo beneficio o sea por supuesto que el beneficio supera con muchísimo el riesgo no importa si te es un poco doloroso o es molesto tan solo vamos el beneficio supera con muchísimo con muchísimo las molestias que pueda darte o que pueda cocinarte que aparte lo que sí sea dolor o sea molestia es momentáneo así es así es se va a pasar en un momento y se acabó exacto y también he venido a descubrir con todas estas eh aprendizajes ¿verdad? que que la vida es venir a experimentar ¿no? venir a experimentar y dejarte eh guiar por lo que alguien más te dijo que le platicaron o que sintió o que como que iba a sentir o como que alguien le dijo ok entonces te estás perdiendo tú de ese crecimiento de esa prueba error de eso de ese eh llegar al momento en donde tú digas yo tengo el control completo de mi vida yo decido qué cosas sí qué cosas no dentro de todos mis conocimientos y dentro de todas mis investigaciones voy a decidir eh eh por qué si me conviene hacerme una mastografía y por qué voy a ir a a a si me si me están molestando cada mes quiere decir que tengo unos desarreglos hormonales ahí extraños que hay que cuidar también entonces pero que seas tú a través de esa experiencia quien vaya decidiendo si te lo haces y por qué no te lo haces y por qué eh empiezas a a a tener esa capacidad de crecimiento y de aprendizaje somos demasiado todos en nuestro inconsciente muy borregos ¿no Nora? muy muy borregos o sea caminamos porque les digo porque seguimos siendo eh si dicen a la izquierda todos nos vamos a la izquierda si alguien dice a la derecha pues depende ¿no? depende quién nos dijo y si no pues mejor me quedo donde estoy o sea a fin de pues mira exceso también y también la comodidad maya la comodidad en que no te ocupas en algo más claro porque por ejemplo si fuéramos así tan borregos se me dirían ah no todo el mundo se está haciendo la mastografía voy y me la hago pero o sea no optas por lo cómodo pero no se la están haciendo todo el mundo porque si se la estuvieran haciendo no sería tan alto el riesgo exacto por eso te digo ojalá que supéramos así pues ya con tanta promoción y y difusión de toda esta información pues dices bueno lo haría más gente pero no entonces yo creo que a veces es más la ideología en donde tendríamos que buscar o encontrar la manera que lo podamos hacer conscientes en ellas aunque ellas lo puedan hacer más bien consciente o sea de qué manera no sé eso estuve pensando ahora que que me trasladé del congreso para que hay todo dije de qué manera puedes tú llegar a esa mentalidad porque digo difusión lo hemos hecho este no sé flyers documentales o comerciales en la tele o sea ay pero en qué manera no sé si todavía impactar de una manera más estrecha o sea de hacer toda como por ejemplo como ese espacio que haces tú o sea grupos aunque sean que vas haciendo o vas creando y hacerlo un poquito más directo donde pueda haber esa confianza de la retroalimentación inclusive si en algún momento hacen un foro presencial eso pues también adelante porque porque no sé siento que a veces se puede perder entre tanta información y no les llega o sea no es así como que vayamos con alguien mírate o sea le haces consciente las cosas no sé digo todavía estoy pensando yo también siempre me cuestiono me cuestiono en toda esa parte de de cómo generar impacto en la gente en sobre todo en la responsabilidad que tiene cada una de 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 sí mismo ¿no? de de prepararse de buscar ser su mejor versión en todos los sentidos empezando por la salud empezando por la salud en todos los sentidos y siempre me lo cuestiono igual que tú y pienso ¿por qué hay más tendencia de esto? ¿por qué la gente puede creer en esto? y no en algo tan básico ¿por qué la gente se deja guiar tan tan fervientemente y corre todo mundo para algo y sin embargo en otras cosas como es prepárate este no lo hacen o sea la verdad es que sí es muy cuestionable y muy no sé intrigante a mí me intriga mucho cómo puede cómo cómo no nos interesa prepararnos ni saber desde lo básico ¿no? qué es un cáncer y por qué nos puede llegar a dar y por qué y cómo podríamos hacer algo para para evitar vernos en eso y si ya nos vemos qué podemos hacer o sea desde un todo desde física desde mental y desde esa parte espiritual pero pero en otras sí corremos como borregos y es que digo no sé fíjate por ejemplo en cuestión de en algún momento pues que has trabajado a lo mejor en institución ¿no? yo por ejemplo dices por ejemplo para cáncer cervicuterino tenían ciertas metas les llamaban o sea tenían que tener un X número así constante por mes para detecciones oportunas o sea tenían que hacer por ejemplo no sé qué quieres 200 papá Nicolau o sea 200 que vas y tomas una prueba para detección de cáncer cervicuterino pero yo no recuerdo o sea que de mamá haya visto algún programa así o sea no lo recuerdo entonces muchas veces me cuestiono o sea es que por cuestión gasto impacto no sé es que tienes que pagar también una mastografía que no en todos lados hay mastógrafos que obviamente se sobresaturarían pero se me hace increíble como por ejemplo para cervicuterino o sea y aún así con todas las campañas hay muchísimo por supuesto pero digo he visto mucho más campañas ejerciéndose por ejemplo a nivel institucional que cáncer de mamá o sea cáncer de mamá no hay hospitales que ni mastógrafos tienen o sea muchísimos hospitales no tienen mastógrafos cuando eso es básico para menos para toda la población que manejan pues debería ser básico claro claro y debería de ser básico pues como Nora que se cuestiona esto y como yo que me cuestiono mil cosas cuestionarnos por qué alguien tendría que determinar qué hago yo o qué no hago yo como mantenerme saludable como mantenerme bien desde una buena alimentación ¿no Nora? porque así es porque es obvio es obvio que que en todo este tema no debemos descuidar ni en este tema ni en nuestro tema de ser una mejor versión descuidar qué comemos y qué comemos y qué hacemos de ejercicio porque ya estamos en el sedentarismo lo cual se incrementó a partir también de la pandemia o sea yo creo que híjole no sé qué porcentaje pero todo el mundo subió de peso o subimos de peso porque pues perdiste muchas de las cosas que hacías o sea no podías salir no podías hacer actividades entonces eso sí impacta eso impacta muchísimo no tan solo para el cáncer o sea impacta para todo en general en la salud el sobrepeso por supuesto claro entonces es lo más saludable por ejemplo he tenido también pacientes que dicen ok es que yo toda mi vida hice ejercicio toda la vida me cuidé y dicen ¿por qué me dio cáncer? o sea empiezan también en ese choque y dices pues o sea ¿por qué habría de no? o sea tú tuviste eso pero esos son dos factores que pudiste haber ayudado pero hay más factores que contribuyen o sea tú esto es multifactorial pero al menos el comparativo es ok no evitaste que te diera cáncer con tu vida saludable pero sí estoy segura de que si va a impactar de manera positiva ahorita que lo tienes en cómo te va a ir en el futuro o sea cómo vas a llegar a en buenas condiciones a enfrentarte en la enfermedad porque si tuvieras aparte mala salud malos cuidados malo y malo todo pues obviamente el pronóstico también o sea se va a ver diferente o va a impactar de manera diferente entonces ok no te lo previno en muchas ocasiones si ayuda a la prevención por supuesto pero si aún así a pesar de eso te puede dar de todas maneras tu impacto o y cómo esté tu organismo a la hora del diagnóstico por supuesto que también va a hacer diferencia claro sí o sea no porque empecemos a a llevar una vida general mejor en todos los sentidos vamos a evitar tener una gripa vamos a tener evitar tener un catar un catar bueno una gripa una diarrea una gastroenteritis este cualquier cosa de esas y y una enfermedad como esta o de algún otro tipo degenerativo porque el ser humano como naturaleza tiene desgastes o sea el día a día el día a día te va haciendo perder ya como naturaleza no tú mismo lo notas una arruga más una y es en lo que estamos viendo no simple y sencillamente en lo que estamos viendo ahora en nuestra parte interna pues tampoco lo estamos viendo pero ni no hay nada mágico que te mantenga 100% saludable y libre de no padecer nada es un error pensar eso es un error también pensar eso y yo voy a tener el control de todo también es un error es una soberbia pensar que podemos tener el control de nuestra salud al 100% y si debemos hacer uso de todo de todas las herramientas y de todo lo que nosotros mismos como seres humanos hemos puesto alrededor de nosotros y entre ellos está la ciencia y gente como Nora que de corazón desde niña se veía curando curando personas imagínense ella solo busca desde el fondo de su corazón que las personas estemos mejor entonces todo eso debe impactar en nuestro corazón en nuestra mente ir con esa vivir con esa tranquilidad y cuando y cuando se nos presente un caso de lo que sea no hablemos de por decir algún catarro un catarro fuerte que que no tiene nada que ver con lo que hemos vivido sino simple y sencillamente de los catarros de siempre que se volvían con fiebre y que y que eran duros de manejar necesitabas un medicamento en algún momento y necesitas que te lo atiendan y que te detecten que es lo que tienes para que mejores imagínense con una cosa que que te lleva a la muerte como es el cáncer y que sigue siendo hoy con toda la ciencia avanzada al mil que me lo cuestiono casi no diario porque no es que viva yo en la masacre no pero si me lo cuestiono mucho que es algo que que el ser humano enferma esté donde esté en la postura de donde esté con el dinero que tenga con con las capacidades y la alegría que tenga y se enferma y muchos mueren así es así como dicen la enfermedad no distingue ni raza ni color ni estratos sociales o sea nada es por igual es por igual entonces dentro de de esa ideología de 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 vivir felices de vivir plenos de 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 aprender a respirar de aprender a comer sanamente a hacer ejercicio a mantenernos eh eh libres de de todos esos tóxicos eh hasta desde personas tóxicas de todo eso debemos ser conscientes que hay cosas que requieren una un cuidado y una prevención y y así como nos lo hacemos ¿no? voy ahorita vengo voy a hacerme el manicuro voy a hacerme para eso si estamos muy listos o voy a cortarme el pelo voy a cortarme el pelo voy a que ¿no? y y este y hacemos muchas cosas en donde sabemos que alguien más nos lo va a hacer muy bien porque los lo aprendió a hacer y se dedicó a aprenderlo a hacer voy a ir con con mi doctor a que me detecten a que me chequen a que me digan estás perfecto sigue así de feliz sigue disfrutando y y adelante ¿no? así es maya te digo y pues que se les quite el miedo ¿no? o sea el miedo de acudir esa yo creo que es la barrera más importante el miedo el miedo al que a ver que va a salir entonces esa es la la principal barrera que hay que tirar y la otra que también dijiste de la flojera ¿no? porque desde haz la cita ¿no? y ahora vete a la cita como si como si nos dijeran vente a un café corremos todo mundo pero irte a la cita de eso y lo digo porque estoy diciendo lo que siento yo ¿eh? no crean que estoy ahora sí estoy hablando de mí y si es la cita con el doctor si te da una flojera que mueres si es ese gasto no tienes para ese gasto no tienes porque qué barbaridad este tengo un chorro de cosas que hacer pero si te salen dos segundos de de que aquí hacen padrísimo este los el corte de pelo o corres ¿no? no y aparte cuánto tiempo también te tardas te ponen tinte sobre tinte te echas ahí quién sabe cuántas horas entonces pues es la comodidad la comodidad la comodidad y el poder de nuestra mente pero eso sí luego estamos con miedo de no me vaya yo a enfermar de no me vaya a venir y te vas luego en la noche te acuerdas ¿no? no me he revisado no me he checado esto y entonces andas con ese miedo andas con esas incertidumbres que terminan dirigiendo tus estados de ánimo y te y te restan energía para para disfrutar y para vivir al cien para vivir al al cien todo lo que debemos sí debemos disfrutar ¿no? pues sí porque digo también inclusive cuando tienen cáncer eso pues la meta es de que vuelvan a retornar a la vida normal que tenían antes esa es la finalidad esa es la finalidad regresarlos al estado que tenían antes de la enfermedad esa es la finalidad de esto y muchas veces lo conseguimos por supuesto y pueden continuar con su vida normal así es entonces por eso digo sí impacta mucho dentro de una dentro de este tipo de enfermedades tan como decías ¿no? desde el diagnóstico de cómo ve hasta ver cómo ves la cara y la expresión de ojos y el impacto que hay en las personas es es difícil que seas la misma persona antes de un cáncer llamémosle así a después de un cáncer yo me acuerdo de haber dicho mil veces y pensado otras quinientas más yo no quiero que cause en mí ningún impacto y en eso trabajé según yo trabajé un chorro pero pero es un hecho que que de alguna manera sin caer en el juego de antes del cáncer y después del cáncer para el manipuleo para yo ya lo padecí yo 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 es apreciar la vida en la dimensión que en realidad tiene y disfrutarla y de verdad buscar esa felicidad y buscar esa paz y buscar eh porque yo me sigo haciendo mis chequeos ¿no? claro y no es que vaya a ellos esperando a que me digan uy bueno ahorita ya no me ya no me van a decir te regreso sería otra otra versión porque entras en remisión y luego ya no lo consideran parte del mismo por los años ¿no? pero pero lo más chistoso es que eh dicen en algunos momentos dicen estás revisándote porque tienes de alguna manera en tu mente el que pueda regresar y yo digo no o sea no es que pensemos así o sea cuidemos todos nuestros pensamientos de de desde un lado a otro porque creo que esos son muchos de los impedimentos por los que no vamos a nuestro primer chequeo con el doctor o la doctora que en nuestro caso que es un privilegio tener aquí a Nora Hernández gracias pero ¿cuántas cosas mentales nos bloquean también ¿no Nora? sí es que te digo por ejemplo nosotros como hemos vivido bueno gracias de no oído pero hemos visto todo esto durante muchos años el concepto de la vida lo vemos diferente digo aunque gracias a Dios nosotros no no lo he pasado este y eso no pasarlo pero bueno vemos la vida diferente o sea por ejemplo ya no ya tus problemas son diferentes o los ves diferentes o sea siempre me acuerdo mucho una vez un maestro que me decía llegué a quejarme de algo que me había pasado en la guardia ¿no? cuando era residente y ya me dijo ay me escuchó y entonces me dijo vente compadre ya vamos a pasar visita ¿sí? pues ya obviamente valoramos pacientes y eso me dijo oye Nora que tiene ¿no? pues con tu cáncer de páncreas ¿no? como cuánto quieres que tenga toda de vida ¿no? pues un mes dos o sea lo mucho y dice y estás de acuerdo que aunque tenga todo el dinero del mundo no va a poder arreglar nada yo pues sí no ¿crees que algo pudiera cambiar esto? no pues nada o sea nada dice ¿y tus problemas que son al lado de los de él? pues nada y ahí ahí entendí ahí entendí que nuestros problemas cotidianos son nada cuando te enfrentas a algo así entonces ya a partir de ahí ya creo que me quejo menos ya casi no me quejo o sea lo ves diferente entonces en el paciente debe pasar algo muy similar cuando tienes la preocupación de la enfermedad que te dan el diagnóstico que tú no sabes o sea porque obviamente el concepto que tienes como paciente es muy diferente al que tienes ya como médico pero se te viene el mundo encima se te viene toda la vida encima tus proyectos todo se te cae todo se te derrumbó o sea te viene el bajón así increíblemente entonces cuando ya afortunadamente logra pasar este evento el paciente por eso es que la visión de la vida la conceptualiza de otra manera muy muy diferente como jamás lo habían podido percibir así es y ese es el vivir y esa es la meta que nosotros tenemos que tratemos de volverlos incorporar a su vida y que solamente lo vean como una enfermedad o sea ya no como la cabosa de su vida sino como una enfermedad más en la cual cursaron se toparon y la sobrellevaron o sea y brincaron esa enfermedad pues le digo cuando nosotros como médicos lo hemos visto y hacemos esa empatía porque hay quienes no ¿verdad? claro pero cuando logras hacer esa empatía que te cae el mente de lo que son tus problemas cotidianos en comparación con una enfermedad así ves la manera diferente y los puedes entender más de componentes un poquito más sin que obviamente te llegue a afectar o te llegue a repercutir porque también no te puedes dar ese lujo no puedes no puedes llegarte a meter tanto para sufrir o sea no pero sí para entenderlos y acompañarnos y llevarlos y llevarlos a que brinquen esa barrera que se puso en su vida así es entonces ese es el impacto es el impacto y eso es lo que debemos nosotros de procurar generar o darles la visión a los pacientes de que es un obstáculo que se van a visualizar más adelante y con metas con planes proyectos vida hijos familia nietos con todo lo que tienen planeado en su vida pero sí si lo haces oportunamente por supuesto por eso el impacto de todo esto por eso el sí ver estas sesiones el sí darlo a conocer porque es diferente el hacerlo o no hacerlo así es siempre va a ser diferente fíjate ahorita que lo comentabas para ser un poco más fácil de comprender o de o de poder empatarlo con algo para que lo veamos en ese plano de parte de la vida verdad es como cuando se te pica se te pica una una muela no y de alguna manera depende de la picadura depende del daño depende o te la tienen que quitar completa y poner algo nuevo o te tienen que quitar solo el el pedazo y y y luego reestructurarlo para que quede también tienes que tomar algún tipo de medicamento para evitar que esa infección se siga y se vaya el cerebro para que también y tienes que tener ciertos cuidados de limpieza y tienes que esperar a que cada proceso entonces así como nos cuidamos si cada proceso dependiendo de nuestro cuerpo si porque nuestro cuerpo por por naturaleza si por por parte de esa vida eh tenemos también esa parte de enfermar si y y y y pues hay que atenderla hay que atenderlo hay que atenderlo de alguna manera siempre con la mejor actitud siempre con el mayor de los amores con con el con la mejor realidad pero hay que atender hay que afrontarlo y hay que tomar lo mejor de lo que tienes enfrente con esa actitud y a inyectarla todo tu alrededor porque es complicado a veces manejar el efecto que está ocasionando todo eso en las personas alrededor de ti verdad y y y ser muy amoroso eh no ser eh ni vanidosos ni aprovecharse de que estoy enfermo y a todos me los traigo aquí y este y tantas y tantas cosas pero el cáncer de mama que es como otra enfermedad hay que estar tratando de prevenirlo con chequeos si y con y con la dimensión y con informarte y con enterarte para que el miedo no te invada para que no te apaniques pero si para actuar si para actuar y en muchos otros casos pues puede llegar a ser mucho más sencillo como lo dijo ella y y a veces hasta terminar desapareciendo y de otras personas que no se esperaba se muere hay que ser también conscientes de eso así es digo pero bueno digo aquí es esperemos lograr poder hacer mayores detecciones oportunas así eso es la finalidad esa es la finalidad o sea que todo mundo tenga la mejor opción de tratamiento o sea eso es lo lo fundamental porque digo vas a poder tenerlo pero no es lo mismo estar en un estadio 1 que estés en un estadio 4 entonces siempre es lo mejor hacerlo tempranamente entonces diagnósticos oportunos mastografía ultrasonido uno no te excluye que hagas el otro o sea son complementarios así es y cada uno tiene también sus indicaciones pero son complementarios porque a veces esto me dice no me dieron diagnóstico pues no porque necesitabas esta otra parte entonces que no se cierren aquí nada más es uno o el otro y que uno no va a excluir el otro entonces y la gran mayoría van a tener que ser los bosones entonces pues si les queda eso en su cabecita más el que marques tu calendario y que lo hagan ya constantemente ya se hace después un hábito entonces eso va a ayudar muchísimo y la verdad es que de corazón espero que que quienes nos hayan escuchado que puedan hacer conciencia de eso y cualquier duda pues ahí tienes mi contacto cualquier comentario duda alguien consejo lo que requieran con todo gusto así es así es y espero espero este Nora si pudieras luego tú comentarles en el programa y dejar tu tu pues para empezar va a quedar tu facebook y luego pues a lo mejor si alguien quiere contactarte a lo mejor por medio de facebook o algún teléfono este y pues Nora está para para lo que sea verdad igual que estamos todas unidas unidas así se puede y podemos lograr vivir vivir en paz y vivir felices y satisfechas de lo que estamos haciendo muchísimas gracias Nora por habernos acompañado hoy muchísimas gracias por la invitación y todo no al contrario Nora no te me vayas a ir que quiero preguntarte algo antes verdad y gracias gracias a todas este nuestras amigas por habernos acompañado hoy y por estar aquí siempre presentes interesadas todos por ustedes cuídense quiéranse amense y estén muy muy conscientes de que hay que estar siempre muy atento muy preparado y muy positivo para todo y para vivir felices y en paz hasta la próxima muchas gracias a todas gracias 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 Nora hasta luego gracias